Ah FPV 3 en 1 antena Cámara y transmiso de la misma vez Vamos a ver La caja por dentro Una correguita No sé que ahí siempre se usa para amarrar las baterías Es una Es un drone racing La mini cámara Aquí es donde se ven los canales Para sincronizarlo Y tiene un cable para Para ponerlo en el drone O donde vaya a ponerlo Cuando vaya a poner la cámara Esto aquí lo solda En la parte de ponerle del drone Y este es el plot Para conectar la cámara Bueno pues más adelante Te estaré usándolo Y pondré un video Gracias por Entrar a mi canal Hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Saludos mi gente Espero que les haya gustado el video No se olvide darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!